Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Nanuka pidió a Nazmiye que le pagara una indemnización. El caso se llevó a los tribunales. Está ya una nueva crisis entre Nanuka Estambolisvili y Nazmiye y más. El motivo de la crisis fue que Nanuka Estambolisvili no pudo rentabilizar sus inversiones en la serie Emanet. Nanuka Estambolisvili llegó a Turquía con grandes esperanzas. Sin embargo, muchas cosas no salieron como ella esperaba. Todos conocemos las donaciones del padre de Nanuka Estambolisvili a la productora Caramel. Gracias a estas donaciones, se consideró apropiado que Nanuka Estambolisvili interpretara el papel principal. Con la decisión final de la serie Emanet, todas las inversiones realizadas por Nanuka Estambolisvili se echaron a perder en cierto modo. Nazmiye y más incluso fue más allá, y dijo que utilizaba esas donaciones para financiar su nueva serie. Al enterarse, estalló una crisis entre Nanuka Estambolisvili y Nazmiye y más. Nanuka Estambolisvili exigió que le devolvieran el dinero, y dijo que no regresaría de Turquía sin él. Creo que Nazmiye y más era financieramente libre para devolver el dinero a Nanuka Estambolisvili. Hemos visto que la mansión donde se rodó la serie se ha puesto a la venta en internet. Esto demuestra las dificultades financieras de la producción de Caramel. Veamos cómo superará estos problemas Nazmiye, que se enfrenta a graves problemas financieros tanto en el trabajo de plató como en el ámbito financiero de la serie. ¿Qué opinas sobre este tema? Comparta sus ideas con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.